A lo largo de este canal le hablé de muchas, pero muchas películas de tiburones. Tiburones gigantes, tiburones con varias cabezas, tiburones de arena, tiburones fantasmas, tiburones poseídos, etc, etc, etc. Siempre pienso lo mismo. Listo, seguramente ya nos salgan más películas de tiburones. Y cagate de risa. Siguen saliendo. Hoy vamos a ver un tiburón vampiro, un tiburón de tierra que ataca a unas reclusas y tiburones en la luna. ¿Por qué hay tiburones en la luna? Por eso hoy, entre los resumos y nomás, otras tres películas de tiburones, parte 8. Empiezo. ¡Sárcula! Una noche de luna llena, una turba iracunda perseguía un conde. Pero este no era cualquier conde. ¡Mirá, Drácula! Sí, es el conde Drácula. Entonces la turba iracunda lo apuñala y esa apuñalada lo tira al agua donde justo, justo hay un tiburón que lo muerde. Y así empieza esta más que libre adaptación de la obra de Bram Stoker. ¡Sárcula! Vas a tener miedo, vas a tener mucho miedo. Esta es la historia de John y Arthur. Dos muchachines que viajan a este pueblo por un trabajo de verano sin saber que en este pueblo vive. ¡Sárcula! Un tiburón vampiro. Los gráficos son muy detallistas. Los muchachines son atendidos por un misterioso recepcionista. Que a su vez tiene una misteriosa ayudante que es Mina, de la cual está enamorado. Y que a su vez tiene una chica secuestrada en el sótano. Y que a su vez le reza un ataúd. La cosa es que la pibita se quiere escapar del pueblo y le pide ayuda a su enamorado. Pero el enamorado jamás, repito, jamás, repito por tercera vez, jamás traicionaría a su amo. ¡No! ¡Namás! Cuestión que John y Arthur empiezan a notar que en el pueblo pasan cosas raras, raras y sobrenaturales, tales como hay procesiones de gente con la cara rara, de adentro de la habitación parece que es de día pero en realidad es de noche, aparecen unos ojos brillantes en el agua y cada tanto aparece esta chica haciendo malabares con fuego. La cosa es que quien está detrás de todas estas cosas raras, raras y sobrenaturales no es otro más que el mismísimo Drácula. Pero él no es el líder de este culto malvado, no. ¿Cómo? No, 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 el líder es el mismísimo Shárcula. ¿Cómo? Claro, Shárcula, el tiburón vampiro. Yo, Drácula, rey de los vampiros, ofre mi servicio y poder a ti. Y así es como el tiburón vampiro ataca sin asco a la gente inocente del pueblo, aclaración. La película es de muy pero muy bajo presupuesto así que no vamos a dar bien las muertes. Sí podremos, usaremos la imaginación. Es verdad niñato, a usar la imaginación. Bueno, no eran tantas muertes así que sigan usando la imaginación que tengo que usar el tema entero que hizo Ezequiel Badano. Por otro lado, John sale a investigar y descubre varias cosas. Primero descubre que Don Drácula no se refleja en los espejos. Mina told me some things tonight about you. Some things that displease me. She lies, lies about me. Because she's jealous of my service to you. Why should she be jealous of a little grub like you? She is, she is. Y segundo descubre a la piba secuestrada. Él la quiere ayudar, pero, pero, pero. Sí, la piba también es una vampiro. And I'm not joking. You're whacked out sister, I'm out of here. Sí, lamentablemente, John muere. Adiós John, siempre te recordaremos por tener esta hermosa filmografía en tu currículum. Y por otro lado, la cosa se complica entre el grupete de Drácula, porque como les dije, el recepcionista está enamorado de Mina. Y Drácula también está enamorado de Mina. Y la cosa constantemente usando su poder de la semi-teletransportación. Los gráficos son muy detallí. Y como Drácula no quiere competencia, lo va a ganar al pibe y lo ataca con su poder de convertirse en murciélago. No necesita ser un experto para ser un gran artista. Arturo preocupado, no, preocupadísimo por la desaparición de su amigo, sale a buscarlo y poco a poco empieza a descubrir la verdad, el secreto que esconde este pueblo. Y en un giro inesperado, no, 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 inesperadísimo, Drácula le pide ayuda a Arturo y a Mina para traicionar a Shárcula. Así hacen toda la pantomima, que quieren sacrificar a mí, no sé qué, pero, 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 Arturo ataca a Shárcula. la pareja voltaónica corre corre que te corre y sacate matan a la minita encadenada y en otro giro inesperado no inesperadísimo drácula los traiciona a ellos y se quiere quedar con mina vaya plot twist pero arturo lo derrota poniéndole una cruz en la frente y drácula muere y una vez y para siempre se terminó no? no no se terminó nada porque el giro inesperado sigue vivo puesto y dispuesto a seguir atacando en una secuela que seguramente va a llegar en cualquier momento o capaz que no otra película ah no pará antes el momento en el que te pido que te suscribas este momento de mierda así que si estás viendo esto pegale una suscribida al canal y pegale una me gusta del video y pone ahí un comentario y seguime en instagram que tengo instagram y en twitter que tengo twitter ahora si otra película sharkansas masacre en la prisión de mujeres esta es la historia de un grupo de malvadas reclusas son unas hijas de puta de la primera a la última ah pero tranca van a ver que no son tan malas eh ellas además de ser reclusas son sensuales y están maquilladas y un día salen de la prisión para hacer cosas típicas de reclusas como hacer pozos tirarse agua encima de forma sexy y descubrir sangre en los árboles porque claro lo que no saben estas sensuales y maquilladas reclusas es que por la zona hay un tiburón pero no cualquier tiburón un tiburón de tierra tiburón tiburón tiburones de tierra me aterra me va a comer tiburón tiburón tiburones de tierra me aterra me va a comer pero para me adelanté me adelanté muchísimo antes de que el tiburón de tierra las ataques son interceptadas por la novia de una de las sensuales y maquilladas reclusas que las libera a todas y toma de rehén a uno de los guardias entonces ahora sí guardias y reclusas deberán unir fuerzas para detener esta amenaza que aunque nadie que mire estas películas lo necesite tiene una explicación científica y después después de leer un libro de Dickens de enamorarse de un segundo para el otro de encontrar unas más que oportunas armas de guerra y de resolver diferencias esperables entre un grupo de reclusas y unos guardias son unas hijas de puta de la primera a la última no, tranca que son buenas te lo juro que son buenas después de todo eso por fin deciden activar nuestro grupo de protagonistas elabora un plan un muñeco con sangre humana y un explosivo y así el tiburón de tierra muere pero en realidad no está muerto todo lo contrario está vivo y salta en la tierra como el pez en el agua nuestras protagonistas corren corren que te corren hasta unas catacumbas pero la cosa se vuelve a complicar porque la rubia la que se había logrado enamorar de este joven que acababa de conocer y que él se terminó sacrificando por ella aunque repito la acababa de conocer para toda la misión porque está deprimida por la muerte de su enamorado que repito por tercera vez acaba de conocer la verdad que no entiendo vos entendés franchila enano peruano no no entiendo y vos entendés franchila enano argentino esto se puede entender únicamente con el corazón tenés razón nos has dado una importantísima lección franchila enano después de que el guardia le dice a la rubia que va a hablar con un juez para que revea su causa recién ahí retoman el escape se escapan en un gomón y acá se viene el giro argumental más giro y más argumental de la película la otra rubia la novia de la que los ayuda a escapar sin ningún tipo de justificación ni motivo la traición al final tenía razón julia son unas hijas de puta de la primera a la última pero en un acto de justicia poética la rubia mala como una boluda se cae del gomón solo logran sobrevivir la oriental y el guardia y en un ataque repentino repentinísimo de bondad el guardia la deja escapar porque como esta reclusa es sensual y está maquillada seguramente es buena menina está perfecto justificado todo y la película termina mostrándonos que el cartel de Arkansas fue modificado se terminó ¿no? y no no terminó nada porque aparece la colorada saliendo del agua y diciendo esto que la verdad no terminé de entender última película año 1984 la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos estaba más picante que nunca los yankees lograron conquistar la luna pero los rusos conquistaron otra cosa tiburones mutantes bípedos y supermusculosos a la pelota lamentablemente el experimento se sale de control nadie los puede detener ni siquiera esta señora con su zapato los líderes de la investigación se meten en una nave espacial perseguidos por la horda de tiburones mutantes bípedos y supermusculosos la única solución es sacarlos del planeta pero no hay suficiente tiempo es así como uno de los líderes se sacrifica por la humanidad y el otro lo saca del planeta y así empieza esta apasionante historia Shark's Side on the Moon 40 años después la comandante Nicole y su tripulación están haciendo un viaje a la mismísima luna y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal y por eso empiezan a decir palabras complejas que no significan nada y es así como hacen un aterrizaje de emergencia a la luna pero pará porque eso no es lo peor lo peor es que la nave se rompe y no pueden volver pero pará porque eso tampoco es lo peor lo peor es que son atacados por los tiburones mutantes bípedos y supermusculosos parece que los yanquis jamás se enteraron de todo este experimento ruso y sus complicaciones y eso casi que los conduce a la mismísima muerte pero llega la salvación ¡Y больше no volváis! Sergey el científico ruso del principio logró sobrevivir en la luna y hasta tuvo una hija una hija mutante mitad humana mitad tiburón y que se llama Akula pero las malas noticias no terminen acá los tiburones que llegaron a la luna evolucionaron y armaron toda una sociedad liderada por una tiburona llamada Sarina es el pináculo de su evolución Sarina y su legión quieren conseguir la nave de los yanquis para volver a la tierra y conquistarla y para eso son capaces de cualquier cosa como por ejemplo torturar a un astronauta pero lo que más disfrutan hacer estos tiburones mutantes bípedos super musculosos y evolucionados es matar astronautas tiburón, tiburón tiburones mutantes bípedos super musculosos y evolucionados te va a comer tiburón, tiburón tiburones mutantes bípedos super musculosos y evolucionados te va a comer en el momento la trama se complejiza porque Nicole y sus amigos encuentran un montón de embriones de tiburones ellos los quieren matar pero a Kula que cree que la vida de un tiburón empieza en la concepción quiere impedirlo pedazos de hijos de puta y después de esta bonita charla sobre la ética y moral de matar embriones de tiburón nuestras protagonistas logran volver a la nave por un lado a Kula mata a Sarina y por otro a Sargei se le ocurre que la única forma de matar a todos estos tiburones es estrellándose en su base para liberar el magma que hay abajo del suelo y así Sargei y los tiburones mutantes bípedos super musculosos y evolucionados mueren de una vez y para siempre la cosa termina con Nicole a Kula y otro tipo volviendo sanos y salvos a la tierra se terminó ¿no? no, no termina nada porque acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones Kula, creo que estás embarazada ¿qué? ¿cómo es posible? ¿automática parthenogenesis? ¿Sergéi mencionó que suceda a los otros tiburones? si, a Kula está embarazada vaya, plot twist felicitaciones Akula y no, no está embarazada de un solo tiburón son muchos tiburones y así termina la película estas fueron tres películas de tiburones resumidas y no más me gustaría decir que son las últimas pero mientras hacía este video encontré esta película dirigida por la misma persona que Yakula y protagonizada por el mismo tipo así que nos vemos ahí pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos, besitos chao, chao ya buenas noches chao, chao, chao chao, chao